... Estamos tomando denuncias acá en el Instituto de Vivienda, de forma anónima, insisto, sobre todas las situaciones que la gente conoce en los barrios. Y la verdad que eso nos sirve para saber dónde está realmente la injusticia. Porque hay otras familias que están habitándolas hace mucho tiempo y lo lograron con mucho esfuerzo y la están disfrutando. Y otros que han abusado de esa situación y no están ni viviendo, quizás la han alquilado, otros la han vendido. Y a veces, sinceramente, no nos enteramos porque no estamos caminando cada barrio, no tenemos esa capacidad, pero los vecinos sí saben. Entonces, si vienen y plantean la denuncia, a nosotros nos sirve para poder resolver esta problemática y que no quede ahí dando vueltas y con esa sensación y ese amargor de injusticia para aquellas personas que todavía están en la situación de espera de una vivienda y no pueden acceder al lote por cuenta propia, de aquellos que han accedido, pero en el fondo no era una solución para ellos porque ellos tenían otra vivienda, quizás, o lo que sea, pero incumplieron con la cuestión de habitarla. ¿A partir de todas estas denuncias que vienen surgiendo sobre irregularidades, se están haciendo nuevos relevamientos, constataciones? Sí, se está trabajando fuerte, hay muchas situaciones, muchas más de las que me imaginaba, vamos a ser sinceros. Otras son denuncias o rumores que no están sustentados, eso también vamos a hacer. No es que todas las denuncias que algún vecino, no, porque a veces hay otros intereses entre vecinos, lamentablemente hay, o desconocimiento de la situación. Así que estamos haciendo un proceso serio de relevamiento, de identificación de la situación, de documentación del tema, no estamos haciendo así nomás, digamos. Esto lleva tiempo, ¿sí? Pero queremos llevar tranquilidad a la comunidad de San Martín de los Andes que queremos evitar estas situaciones irregulares, especialmente las más injustas, ¿no? Esto de que la gente tenga otra casa, la gente sabe, digamos, que acá el pueblo es chico, se conocen, y la vivienda social la están alquilando, y encima están obteniendo un lucro a partir de una necesidad. Eso también es muy grave. Otros que han vendido, digamos, bueno, la verdad que hay situaciones muy dispares, pero se está trabajando con un equipo dedicado exclusivamente a esto. ¿Se está haciendo un blanqueo del listado de la gente que está en espera para que no ocurra esto, por ejemplo, que capaz que ya han solucionado su situación y todavía siguen en esa lista y vuelven a estar adjudicados? Sí, en realidad, el proceso final y el afinar el lápiz, digamos, es cuando se adjudica en un plan social. Ahí es cuando surge, digamos, esto. Porque en general, en principio, la gente se inscribe en el registro provincial y acá se inscribe y plantea su situación habitacional. Luego, cuando va a ser posiblemente preadjudicada o posiblemente adjudicada, ahí se afina, porque la verdad, trabajar previamente, porque aparte esto va cambiando en el tiempo, es dinámico, no es algo estable. La gente plantea su situación y capaz que pasan unos meses y la resolvió por otro motivo. Entonces, hay que ver cada caso puntualmente. Pero insistir en esto, ahora estamos tomando las demandas, entendiendo bien la situación, y estamos trabajando fuerte para generar soluciones a habitaciones definitivas. Estamos hablando con algunas tierras posibles, con algunos proyectos. Así que estamos trabajando para, en cualquier momento, el objetivo y la meta es que este año se pueda lanzar algún plan social, algún loteo social. Así que estamos trabajando fuerte con eso. También es bueno, ¿no?, que aquellas familias que se anotaron hace tiempo y solucionaron en este corto plazo su situación, que pueda renunciar o pueda especificar, ¿no?, que ya no necesita de la casa. Y así se crea una demanda real. Real, sí, eso es cierto. Porque a veces tenés una demanda así, pero la real por ahí es así. O al revés. También la gente, hay de todo. La gente también se ha cansado de esperar muchos años. Entonces, por ahí tampoco ha actualizado su situación. Lo importante es esto, que se tome la iniciativa. Así como si en algún momento dijo, bueno, yo necesito una casa, no puedo acceder a un lote y demás, y se inscribió. Si pasaron los años y realmente se lo solucionó, porque ya tiene, que avise, digamos, ¿no?, que pueda acercarse a decir, yo ya lo solucioné, sáqueme del registro y demás.